Hola como estan todos hoy les voy a hablar de este producto es para los cachetes y se llama Essence Mosaic Blush y es para los cachetes es en color All You Need Is Pink y número 20 y les voy a enseñar cómo funciona este me costó $4.99 en la UTA y si tiene muchas opiniones en internet y muchos dicen que les gustó y hay gente que no les gustó dicen que no aparece tanto en la piel pero vamos a ver si ya lo usé hoy y quiero que vean como se ve en la piel tengo mi brocha y a mi esto me esta gustando como se ve en la piel se puede por aqui es bien bien claro pero si rosita y me gusta mucho porque esta mezclado muchos rosa rosas colores rosa tiene un poquito de brillo pero no mucho a mi me gusta como se ve, se ve bien natural no tan oscuro pero me encanta como se ve si se pone en la nariz se ve como si se come un poquito del sol bronceado rosado y lo que me gusta mucho es que es bien barato $4.99 y tiene mucho producto y ya tengo unos dias con el y me encanta como se ve en la piel y el bonito rosita pero es todo nomas queria venir en camara para que me conoces de la piel no estan de escudo y me encanta como se ve pero es todo este es mi opinion este producto es bueno es menos $5 por este y te va a durar mucho tiempo y si estan interesados se me gusta por $4.99 y es todo tengan un bonito dia nos vemos en el proximo video adios gracias